El COVID lleva al hospital a otra figura del mundo de la radio y la televisión al recibir un diagnóstico positivo. Se trata del veterano presentador estadounidense Larry King de 87 años y quien habría contraído el virus hace 10 días. Lauren Sager, nombre de Pila de King, se encuentra ingresado en un hospital de Los Ángeles, según informa el portal Showbiz 411. El conductor de Larry King Life CNN es sobreviviente de cáncer de próstata y de pulmón, de un derrame cerebral, un infarto y además padece diabetes, lo que lo convierte en un paciente de alto riesgo, aunque no ha requerido de ventilador. King cuenta con trayectoria en el séptimo arte, prestando su voz para personajes de películas como Sherry y a su mismo en Bee Movie. Se ha casado ocho veces, dos de estas con la misma mujer, la cantante Shawn Showwin, de quien se separó en agosto pasado tras 22 años de matrimonio y dos hijos en común. En el 2020 perdió a dos de sus hijos, Kaya de 51 años por cáncer de pulmón y Andy de 65 debido a un ataque cardíaco. ¡Wow!